Dice, ahora vamos a escuchar un relato sobre el pasado de este ejecutivo y completa la descripción con las frases del recuadro. Ok, ejecutivo. Ejecutivo significa la persona que tiene un trabajo de jefe. You know, ejecutivo, jefe. Ok, ejecutivo means jefe de una empresa, an enterprise company, ejecutivo. So, él habla del pasado. El ejecutivo habla del pasado. Ok, y va a usar el pretérito imperfecto. Ok, vamos a escucharlo. A ver. Momento. Ok, ahora. 3. Escucha el relato sobre el pasado de este ejecutivo y completa la descripción con las frases del recuadro. Hace unos años trabajaba muchísimo. Estaba 10 horas en la oficina. Como no tenía tiempo para comer, me tomaba un bocadillo y tres o cuatro cafés al día. Me sentaba frente al ordenador y no hacía ningún ejercicio. Me sentía mal, hasta que un día decidí cambiar de vida. Ahora trabajo menos. Cómo verduras y frutas todos los días. Voy al gimnasio tres veces por semana. Por fin estoy en forma. Me encuentro ágil y feliz. Ok. ¿Quieres escuchar una vez más? Todo bien. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Escucho bien. Escuché bien. Ok, muy bien. Genial. Ok, entonces, vamos a por las respuestas. Dice, hace algunos años trabajaba muchísimo. Muchísimo means a lot. More than a lot. Just too much. Muchísimo. Hace unos años trabajaba muchísimo. Estaba 10 horas en la oficina. Como no tenía tiempo para comer, me tomaba un bocadillo y tres o cuatro cafés al día. Me sentaba frente al ordenador y no hacía ningún ejercicio. Sí. Muy bien. No hacía ningún ejercicio. Me sentía mal hasta que un día decidí cambiar de vida. Ahora trabajo menos. Como verduras y frutas todos los días. Voy al gimnasio tres veces por semana. Por fin estoy en forma. Me encuentro ágil y feliz. Muy bien. Correcto. Entonces, no, no hay ninguna equivocación. Todo bien. Ok. Sigamos entonces. Dice, practica en parejas. Compara con tu compañero como en el ejemplo. Cuando era pequeño, jugaba en la calle. ¿Y tú? Yo. Bueno, yo en casa. Ok. Entonces, vamos a hablar de las cosas del pasado. Cuando y qué hacíamos cuando éramos pequeños. Ok. Por ejemplo, aquí está el ejemplo. Cuando era pequeña, yo jugaba. Ah, jugaba en la calle. Yo jugaba. Jugaba. Jugaba en la, en casa. Yo jugaba en la calle, sí. También en casa, pero también en la calle. Ok. En vacaciones. Ok. Cuando yo era pequeña, en vacaciones iba a la playa. Muy seguido. Iba a la playa. Estamos acá. ¿Y tú? Yo no. Cuando era pequeño, iba a, pequeña. Cuando era pequeña, iba a la, no, salía, salía, salía a, no. Iba a la, no, no. Cuando era pequeña, jugaba en la, jugaba en casa. Jugaba en casa. Ok. Y, pero, ¿qué hacías en vacaciones cuando eras pequeña? Cuando era pequeña. Cuando era pequeña, iba a la, río. Iba al río. Iba al río. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver, siguiente dice. Cuando yo era pequeña, los domingos, visitaba a mis abuelos. Visitaba a mis abuelos. So, tienes estas opciones, but if you find something that you didn't do, actually, you can change it. Puedes cambiarlo, ¿qué? Cuando era pequeña, comía, 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 amos a, íbamos a, íbamos a, íbamos. A ver, nosotros íbamos. 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 Y yo iba. Ok. Es el pretérito imperfecto de ir. De ir. Ajá. Cuando era pequeña, íbamos. Visitamos, visitamos mis abuelos. O a veces, salíamos, salíamos con dos amigos. Salía con los amigos, ok. Ok. Correcto. Entonces, cuando era pequeña. Cuando era pequeña. Yo y mi familia, tenemos que mencionar. We have to mention the family too, ok. Tenemos que mencionar. So, cuando yo era pequeña, mi familia y yo visitábamos, nosotros visitábamos a mis abuelos, ¿no? O, salíamos con los amigos. If you just want to see. Puedo ver. Verbal table. Verbal. La tabla de verbos. Ajá. La tabla de verbos, aquí está. Una foto. Toma una foto. Toca. Toma. Toma una foto, por favor. Sí, claro. Claro que sí, un momento. Pasaba, pasaba. Asa, amos, ais, an. Comía, comías, comía, comíamos, comías, comían. Vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivías, vivían. I have my toolbar here, so I'm trying to. All right. Yeah. Did you get it? No, right? Because. Okay. Ayesta. It's hard to. It's hard to. Okay. Genial. Entonces, sigamos. Let me close this because I have too many windows open. Bien. Entonces, sigamos. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí. Entonces. Cuando era pequeña, nosotros íbamos, yo y mi familia, íbamos al río. Muy bien. Yo y mi hermana visitamos a mis abuelos y pudimos. Claro, sí. Visitábamos, ¿no? Visitábamos. Visitábamos, sí. Ajá. Visitábamos. Correcto. Bien. Ajá. Este. Cuando eras pequeña, ¿viajabas al extranjero? Extranjero, no. Cuando era pequeña, no, estaba. Sí. Estaba ilegal. 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 Ah, ok. Es no muy común. Estaba no muy común o es muy, casi, casi, imposible ir al país extranjero. Cuando era pequeña, era, era, era el, es, ilegal, 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 ilegal salir al extranjero era casi imposible, sí. Eh, cuando, ok, te refieres a que era ilegal antes, ahora ya no es ilegal? Ahora, es más posible, es muy común ir al extranjero, pero cuando era pequeña, 10 años, cuando, cuando esto estaba, no, estoy viendo. Cuando tenía, cuando tenía, cuando tenía, around, 10 años, es, era casi imposible. Ok, ok. Y ahora, para los niños de 10 años, ahora, ¿es posible ir al extranjero? Con, con, sus, padres. Con sus padres, entiendo, claro. Ah, ok, interesante. Bien. ¿Quieres tomar una foto acá? No. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿todo bien? Sí. Sí. Ok. Ok.